Vamos a recibir al mejor actor dramático por el garante de Canal 9, Leonardo Sbaraglia. Leo, mejor actor dramático, Leo. Será mucho, ¿no? ¡Ay, qué terrible! Ahora todo el prestigio en tu... Y ahora, no, ahora hay que seguir divirtiéndose. Es claro, porque si no, no es que a uno le pongan dramático. No, 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 lo dramático es no divertirse. ¡Qué lindo! ¿Estás contento? Es importante para vos, Leonardo. Muy importante, muy importante. La verdad que sí. ¿Lo esperabas? En algún lugar sí. Muy premiado, garante, ayer. En algún lugar no. Sentía que... o sea, lo que más ganas tenía era... Aparte de ganarlo, tener la posibilidad de compartirlo con Lito, Cruz. Claro. Igual yo siento haberlo compartido con él y siento que lo está compartiendo conmigo, así que... Así que bueno, es muy importante, ¿no? Bueno, por favor, adelante, vamos a recibir a los... Gracias. 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 Gracias.